No puedo olvidar lo que me pasó ese día y aún no lo olvido, así ¡Ay! ¡Qué fácil! ¡Ah! ¡Póngame un problema más difícil! Así que te contaré mi historia. Era un día normal. Era un niño cualquiera. Vivía con mis padres. Todos éramos felices. ¡DROGA! ¡COÑO! ¡PENDEJO! Pero un día me dejaron debido que ellos se iban a entrevistar. Cuando se fueron me puse a jugar videojuegos. ¡MÁXIMA POTENCIA! ¡YAAA! Como no tenía ningún juego en mi celular, entré al navegador y me puse a buscar juegos. Cuando estaba pensando cuál juego podría descargar, se me ocurrió descargar Angry Birds. ¿No te da vergüenza? ¿Entonces? ¡Me la aguanto! Ese juego divertido y genial, así que me puse a buscar el juego. Pero no quería la versión mala, querido la versión antigua ya que era mejor. Así que me puse a buscar esa versión. Después de muchos minutos encontré esa versión. Así que le di click. Y con muchas ganas lo descargué. Cuando se me descargó la portada del juego, se veía a red con los ojos rojos y ensangrentado. No le di... ¡Tu puta madre! ¡Toma todo mi dinero! Le di importancia, así que entré al juego. Cuando entré al juego, se veía la presentación del logo de Rovio, pero estaba cubierto de manchas de sangre y... ¡Oh mames, qué pedo! Y el color estaba de algo así como rojo sangre. Cuando se terminó eso, se puso el juego finalmente. Pero la portada eran los pájaros ensangrentados y los cerdos estaban muertos. ¿Y yo qué culpa tengo? Entré al nivel 1. Pero antes que jugaran me apareció una cinemática donde los pájaros estaban golpeando muy brutalmente a los cerdos. Cuando Chukibomb aún estaban golpeando a los cerdos, red me vio fijamente a la pantalla y me... Me siento estafado. Golpeándolos y matándolos. ¿Quieres que te pase lo mismo que a los cerdos? Cuando Red me dijo esto, yo le dije... ¿Por qué estás matando a los cerdos? Y de una manera grosera me dijo... ¡Tú cállate, hijo de puta! ¡Desearme en los putazos! Lo hago porque se me da la gana, cabrón. ¡Eso te pasa por zorra! Cuando oye esas palabras yo le dije... Los cerdos no son malos. Aunque me volvió a responder de una manera grosera. Me vale verga lo que me dices. Ya cabrón, hable bien. A cierto, ahora se viene lo bueno. Después apareció el rey cerdo y respondió algo nervioso. Bien, llévate los huevos, no me mates. Y Red dijo... Ya es muy tarde. Esto no era parte del trato. Después sacó un cuchillo y le empezó a apuñalar a rey cerdo. Le sacó los órganos y las tripas. Yo no quería ver cómo sufría el rey cerdo. Así que con mucho miedo tiré el celular de la ventana y después me desmayé. Alan, qué pendeja besiste. Cuando desperté estaba en un hospital y ahí estaban mis padres y el doctor. Me quitó la vena que yo tenía y cuando me la quitó tenía el número 666 con... ¿No te da vergüenza? ¿Entonces? Me la aguanto. Sangre así que me dije. A partir de aquí no volveré a jugar Angry Virus. Oh cabrón, eso es pasarse de pinche lanza.